Fui seleccionado para la Comisión a Colombia de la Nación Unida. Estando en Bogotá hay un curso que tenés que aprobar para ser observador internacional. Después teníamos articulación con la población civil que era darle a conocer a la población civil las etapas de la primera misión que era cese el fuego bilateral entre el gobierno y la guerrilla y dejación de armas. Tuve compañeros desde Bolivia, Uruguay, Portugal, Honduras. Me ayudó mucho a comprender esa historia que muchos latinos y yo creo que la comunidad internacional desconoce de haber Colombia vivido más de 50 años de guerra. He tenido miedo varias veces. Estaba el jefe de la FARC, que es un hombre muy complicado. Y me pusieron a cargo jefe de ejército de armas y hacer que un hombre que estuvo 30 años en la guerrilla me vea de igual a igual no era fácil. La experiencia que no me voy a borrar nunca y le agradezco tanto a la General Mería, al Ministerio de Seguridad y en representación de la Argentina haber vivido esta experiencia en colaborar para que Colombia vía un poquito en paz.